El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lo que ocurrió este día miércoles 4 de agosto es bastante lamentable. Siguen los ataques de estos grupos narcoparamilitares en la zona de Tierra Caliente, principalmente en Cualcomán, donde habitantes denunciaron las balaceras y bloqueos por parte de estos grupos delictivos. Tanto Viagras como Cartel Jalisco Nueva Generación, digan lo que digan y lo que se pongan a inventar la gente, ya está harta de estos grupos y de otros carteles regionales. Están hartos y hartas. Aquí no es de que apoyen a uno a otro no. Y ellos saben que ni son autodefensas, ni son promotores de la paz, ni nada de eso. A través de la voz de Michoacán y en redes sociales, habitantes de Cualcomán reportaron una serie de balaceras, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos en dicho municipio. Estos altercados habrían tenido lugar la tarde del miércoles en lo que civiles armados o delincuentes criminales se presentaron a bordo de camiones blindados e indicaron pobladores de la región. Hay videos y diversas fotografías que muestran estos bloqueos carreteros con vehículos incendiados. Además, en las grabaciones se pueden escuchar detonaciones de armas de fuego. De manera extraoficial, se atribuyen estas acciones al crimen organizado y además se denunció que supuestos autodefensas de Cualcomán, mejor dicho Viagras, se enfrentaron con integrantes del grupo narcoparamilitar Cartel Jalisco Nueva Generación que habrían ingresado a ese municipio con camionetas y vehículos blindados. El enfrentamiento habría ocurrido en la comunidad de La Estanzuela, cerca del basurero municipal en donde trailers quedaron incendiados por lo que no se han reportado personas muertas ni lesionadas. Bueno, hasta el momento. Estas balaceras que también se suscitaron en el camino que conduce hacia Tepalcatepec tendrían como propósito evitar el avance del cartel jalisco y se suman a los disturbios que se han registrado las últimas semanas. Al respecto, el párroco de la región de Apatzingán difundió en sus redes sociales un video en el que se escucha una balacera acompañado de un mensaje en el que señala que la violencia en el lugar es de lo más común. Hasta el momento, ninguna autoridad del llamado Estado, del desgobierno de Silvándalo, Narcoreoles o del desgobierno federal ha expresado posicionamiento alguno ni emitido reportes oficiales. Sin embargo, de manera extraoficial, se sabe que fuerzas federales ya se trasladan a esa zona de Michoacán para supuestamente, supuestamente restablecer el orden. Y bueno, compas, esta situación sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y esto no se puede normalizar. Les voy a dejar una serie de videos de los que más o menos puedo difundir porque de verdad, compas, es grave lo que está pasando en esa región de Michoacán. Pero bueno, sigan normalizando. Aquí ninguno de estos grupos son buenos, son unos desgraciados, son unos infelices, son criminales y buscan despojar de su territorio al pueblo, a la gente que trabaja, a la gente que no hace daño a nadie. Pero bueno. Vamos a difundir primero el de Cuarto Poder Michoacán que comparte esta situación de un trailer incendiado. ¡Suscríbete al canal! no nos ve no nos ve por la 1 échale porque se está perdiendo y con la otra porque por ahí vamos a dar unos 10 monstruos por comer por comer ahí lo tiene lo que está pasando y obviamente es la gente de de la abuela Farías del cartel de los Viagras y cartel Jalisco Nueva Generación ambos grupos criminales digan lo que digan los imbéciles que solamente engañan a la gente bueno esto no lo vamos a difundir porque se está le aplaudiendo a los pendejos del cartel Jalisco este no sé este podría ser también a ver déjeme nada más a través de la verdad Michoacán está en Twitter vamos a poner un ratito bueno esto es todo compas lamentable lo que está pasando en esa zona y pues de verdad estamos con el pueblo de Michoacán con el pueblo de Coacomán que no tiene nada que ver con estos criminales y se pudiera resolver de alguna otra forma pero los dividen más los atemorizan los aterrorizan y el rato esa zona donde han ocurrido balaceras o se convierte en una zona minera o en una zona aguacatera o hasta una zona de frutos rojos verdad o una zona industrial saludos compas y y y